Buenas tardes y bienvenidos un día más al Centro Ibercaja. Muchas gracias por acompañarnos. Decíamos con la que está cayendo ahí fuera, con esa tarde tan maravillosa del mes de mayo que tenemos. Muchas gracias por estar aquí en este acto que organiza la bitácora con la colaboración de la Fundación Ibercaja. Dice el escudo de Juan Sebastián Elcano, fuiste el primero que la vuelta me diste. Un escudo de armas que le otorgó el rey Carlos V tras esa gran gesta española que realizaron Magallanes y Elcano y de la que ahora se cumplen 500 años. Y es algo de lo que tenemos que celebrar y de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Muy orgullosos porque estamos en un gran país, pertenecemos a un gran país que fue capaz de realizar aventuras tan emocionantes como aquella, que es capaz de realizar grandes hazañas y que será capaz de realizarlas en el futuro. Estoy segura de ello. Y no solamente tenemos nosotros como españoles la obligación de conocerlo y, por supuesto, de sentirnos orgullosos, sino también de trasladarlo a las próximas generaciones. He leído hoy en la prensa, aparte de la entrevista con nuestros estupendos ponentes de hoy, he leído en la prensa que para el mes de julio va a salir una película de animación para el público familiar sobre esta gesta de Magallanes y Elcano. Bueno, pues me parece estupendo, como digo, que no solamente lo conozcamos, que no solamente nos orgullezcamos, sino que además lo conozcan las próximas generaciones. Yo no tengo nada más que decirles, no voy a hablar de los ponentes, es un placer que nos acompañe, ni de Pedro Pejenaute, que es nuestro delegado de Defensa, coronel del Ejército de Tierra, porque para eso está Pedro para presentar a los ponentes y está también conmigo el representante de la bitácora, Gómez Triguidad, al que ahora mismo voy a ceder la palabra. Gracias a todos. Muy bien, gracias Maite, en primer lugar a ti por tenernos este espacio tan cómodo y ya tan familiar, porque llevamos varias actividades este curso realizadas aquí. Agradecerles a todos ustedes, como ha dicho Maite, la verdad que muestra mucho de su talante, de su curiosidad y de su espíritu por seguir aprendiendo y por seguir sobre todo también recordando cosas que merecen la pena ser recordadas, como es nuestra historia. Yo creo que a la bitácora ya nos conocen suficientemente, no necesitamos de nuevo presentarnos. Creo que hemos logrado en la sociedad riojana abrirnos un hueco y ofrecer a la sociedad temas de reflexión serios, profundos y en un tono amigable, lejos de la crispación, donde podamos recuperar el diálogo sobre los grandes temas. Conocen de sobre ya nuestra trayectoria, la larga lista de ponentes, los últimos que hemos tenido aquí, con don José María Gil Robles, Francisco Vázquez, María San Gil y un largo etcétera que ahora no voy a recordar. Tengo que comunicarles que respecto de las próximas actividades, debido al calendario electoral que todo lo altera, también el ambiente en el que queremos que transcurra esto, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que iba a disertar sobre nacionalismos y por motivos además personales, aplaza su presencia con nosotros probablemente hasta el próximo otoño. No obstante, se mantiene la del 17 de junio, que versará sobre ciberseguridad, un tema apasionante que todos oímos y que de algún modo está ahí como un elemento. Algunos dicen que el aire que respiramos está compuesto de oxígeno, nitrógeno y internet. Y de la misma forma que si el aire se contamina, corremos peligro, pues también si internet está contaminado, puede correr peligro nuestras vidas tanto a nivel personal como a nivel comunitario y a nivel político. Para ello, contaremos con un experto, con don Fernando Luis Morón, coronel del Ejército y responsable de los temas de ciberseguridad. Creo que será sin duda alguna interesante, vamos, sin duda alguna no me consta y además lo está preparando con un gran cariño y aprenderemos sin duda mucho y eso será el día 17 de junio. Solamente me queda agradecer a ustedes su presencia, al moderador, don Pedro Pejenaute, coronel, delegado de Defensa en La Rioja y un apasionado, aparte de por obligación y está consiguiendo grandes objetivos de difundir la cultura de defensa, aprovecho para hacer una cuña publicitaria en su favor, porque aún está en el espacio de la Merced una exposición sobre Blas de Lez. Otro héroe que merece la pena recordar y además junto con la exposición unas maquetas preciosas hechas por un empresario recano, la verdad que se lo recomiendo vivamente. Y es un apasionado de la historia y por eso hoy, y además colaborador de la bitácora, no es la primera vez que colabora con nosotros, que hoy hará de ponente y nos presentará tanto el tema como a los dos ponentes. Por último, agradecer por supuesto a los dos ponentes, a Chema González y a Manuel Lucendo, que venir de Madrid aquí a Logroño es un placer, pero hay que a veces vencer las resistencias iniciales y 330 kilómetros a veces no tan fáciles de sortear, porque tiene, digamos, alguna dificultad. Pero la ilusión y la generosidad con la que todos los ponentes se acercan para compartir un rato con nosotros, pues supera todas esas dificultades. Así es que muchísimas gracias y nada más. Desearle que entre todos pasemos un buen rato y sobre todo que salgamos de aquí con la satisfacción de conocer un poco de nuestra historia y de saber algo más de aquellos a los que tantos debemos, porque no somos lo que somos si no recordamos aquellos gracias a los cuales estamos aquí. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a el moderador. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva reunión de la bitácora que tiene efectivamente la habilidad de convocar a muchos logroñeses. La conferencia o el coloquio que vamos a tener hoy se titula La primera vuelta al mundo, 500 años de una gesta española. Quiero resaltarlo de española. Todos conservamos seguro en la memoria, ¿verdad?, cuando los americanos llegaron a la luna o cuando Edmund Hillary, el australiano, escaló el Everest hace tantos años y a todos nos ha parecido una gesta, ¿no? Tenía una gran dificultad técnica, había mucho riesgo, iban a la aventura, generaban cosas que eran difíciles y nos pareció maravilloso que lo consiguieran. Y además, la llegada a la luna creo que todos o casi todos los que estamos aquí la pudimos vivir aunque fuéramos muy jóvenes, ¿no? Pero a mí me parece que ninguna de ellas es comparable con lo que hicieron Magallanes y Elcano, con los 250 hombres aproximadamente que la acompañaban. Y no lo es por varias razones. Primero, efectivamente, tuvieron grandísimas dificultades técnicas. No sabían ni siquiera situarse dónde estaban. No había un mapa del mundo. Los instrumentos de navegación eran lo que eran, los barcos eran lo que eran. No tenía muy claro ni siquiera dónde iban o dónde estaba el sitio al que iban, ¿no? Y eso era importante. Y además, exploraron nada más que dos océanos, ¿no? El Pacífico por primera vez se cursó y el Índico, la parte sur del Océano Índico, también se surcó por primera vez en la historia. Bueno, creo que en sí es una gesta importante, pero hasta donde yo sé, realmente el que Hillary llegara al Everest, pues no ha tenido trascendencia para la humanidad. Lo mismo que no la ha tenido, sí, probablemente en avances científicos, la llegada a la luna. Eso no ha continuado. Pero lo que hicieron estos hombres, Magallanes y Elcano, pues tuvo una trascendencia creo que importante para las relaciones del mundo. Al final, el mundo por primera vez se unió, es la gran, la primera globalización, podríamos decirlo. Realmente hicieron un círculo completo que luego lo completaron otros, por supuesto, con el viaje de regreso de Urdaneta desde Las Molucas hasta América y completó el ocho, digamos, que se había hecho por primera vez. Bueno, y de esto nos van a hablar nuestros dos ponentes. Tenemos suerte porque tenemos dos ponentes magníficos con los que seguro que en la línea que siempre hace la bitácora reflexionaremos con tranquilidad y podemos ver las cosas con calma, que es la manera de hacer y de ser la bitácora. Y tenemos con nosotros a don José María González Ochoa y a don Manuel Lucena Giraldo. Don José María, que es riojano, por cierto, de Calahorra, como hay que decirlo, que también le honra, como nos honra a casi todos los que estamos aquí, es licenciado en Ciencias de la Información y Máster de Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios de historia, especializándose en la historia de América y su principal línea de investigación ha sido la acción de España en América. Ha coordinado y participado en varios congresos y jornadas sobre historia de América en universidades iberoamericanas y ha participado como ponente y divulgador en numerosos ciclos y conferencias en España y en América. También ha colaborado con la Real Academia de la Historia en la construcción del Diccionario Biográfico Español, aportando unas 400 entradas, que es un número muy considerable. Su producción intelectual es bastante urgente, tiene una veintena de libros en los que podíamos citar Quiénes tienen la América del Descubrimiento, Aldas Histórico de la América del Descubrimiento, Riojanos, pioneros en las Indias, Tres cronestias de Indias Riojanos y la biografía del obispo Fray Juan Ramírez de Arellano, el obispo de los indios. Sus obras más recientes son la Historia de los Conquistadores, de la que ya lleva tres ediciones y productivistas desconocidos de la historia de América. Es también colaborador habitual de la Revista Nacional Geográfica de Historia y desde hace veinticinco años trabaja como director de programas de la Fundación SM, que por cierto es uno de los patrocinadores de la bitácora, no podemos olvidarlo. Por lo cual nuestro agradecimiento ha de ser doble en este caso. Y don Manuel Lucena Giraldo, es doctor en Historia de las Américas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor asociado del Instituto de Empresa y miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia Colombiana de la Historia y de la Academia Europea. Ha sido profesor visitante e investigador en numerosas universidades como Harvard, Stanford, Tufts University en Boston, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, IBIC, Universidad de los Andes, el Colegio de México y el San Antonio Schooles en la Universidad de Oxford. Ha sido agregado de educación en la Embajada de España en Colombia y su último libro es, o se titula, 82 Objetos que cuentan un país, una historia de España. Libro que seguro que hay que leer. Asimismo, es miembro de los consejos de redacción de Culture and History, revista de Occidente y forma parte del Consejo Asesor de Nacional Geography en Historia Global. Bueno, nos van a hablar, la conferencia la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, el profesor González nos hablaba primero lo que fue la circunnavegación, la primera circunnavegación de Magallanes y el Cano. Para posteriormente, el profesor Lucena nos explicará las consecuencias que para los aspectos que haya podido tener consecuencias tuvo esta primera circunnavegación al mundo. Y cuando acaben, pues tendremos un tiempo, por supuesto, para que podamos hacer las preguntas que considero oportuno. Pues cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a la bitácora por la invitación. Muchas gracias a ustedes por, en una tarde tan primaveral, preferir estar aquí que no paseando o tomando un vino, como debería ser. Para mí es un placer estar aquí en Logroño, en La Rioja. Soy riojano, pero vivo en Madrid y venir a La Rioja siempre es, me da igual la excusa, siempre es una buena ocasión. No es tan complicado llegar, a pesar de lo que decía Juan Antonio, y menos si además hacemos el viaje acompañado de un amigo como Manuel, un amigo y un maestro, por lo cual también, para mí es un doble gusto estar aquí y compartir esta mesa con Manuel y con todos ustedes. He tenido la desagradable sorpresa de encontrarme con que el PowerPoint que había preparado no se ha grabado bien y he tenido que improvisar con unas diapositivas que tenía, así que no sé lo que nos vamos a encontrar. Igual tenemos alguna diapositiva que no corresponde, salvaremos como podamos. Pero bueno, como decía Pedro, yo les voy a hablar de lo que fue fundamentalmente el viaje, lo que supuso como epopeya náutica y las diversas vicisitudes que vivieron estos 260 y tantos marineros que embarcaron en Sevilla y que solamente 18 de ellos llegaron casi tres años y pico después a Sanlúcar y cinco más que se habían quedado retenidos en unas islas regresaron unos años después. Bien, por situarnos, en 1494 se celebra el encuentro de Tordesillas que culmina con un tratado en el que España y Portugal se reparten sus zonas de influencia en el mundo. Esas zonas de influencia vendrían a estar marcadas, se pueden apreciar en este mapa, por supuesto, en aquellos momentos todo lo que está, lo que significaba el continente americano no existía en la mente de los cosmógrafos que se reunieron en torno de sillas, simplemente, piense usted en que en el 94 Colón estaba recién regresado de su segundo viaje. Se conocían unas pequeñas islas en el Caribe, pero el resto de la masa continental se desconocía y digamos que la zona que queda en amarillo sería la zona de influencia para España y el resto era la zona de influencia portuguesa. ¿Qué significaba? Porque el objetivo tanto de españoles como de portugueses era llegar a las islas de las especerías, esas islas orientales de las que se tenían las referencias de los famosos viajes de Marco Polo y de otros viajeros que habían llegado y que se traían por vía terrestre las especias. Esas especias tan preciadas en Europa y que solamente estaban allí en el oriente. Los portugueses en estos, a partir de estos momentos van a iniciar su carrera hacia estas islas siguiendo la línea que si tenemos aquí la línea que va a circunnavegar el continente africano para después cruzar el Índico y llegar a las Molucas. Sí, sí, lo podemos. Y llegar a las Molucas, ¿no? Que eran las islas de las especerías que estaban por aquí. Los españoles que fue el sueño de Colón, la idea de Colón era llegar a estas mismas islas pero por poniente, es decir, saliendo desde Sevilla y cruzando el Atlántico para llegar a las islas de las especerías. El problema es que Colón se encontró un continente, ese continente que Colón no sospechaba que tenía estas dimensiones y de hecho Colón se murió convencido de que había llegado a las primeras islas de Oriente de las islas previas a lo que él creía que era el Zipango que era Japón bueno, pues los exploradores posteriores los navegantes españoles posteriores lo que van a encontrarse es que cada vez que intentan ir desde estas islas hacia poniente seguir navegando se van a encontrar con tierra se van a encontrar con tierra se van a encontrar con el norte del subcontinente sudamericano se van a encontrar con tierra en Centroamérica de hecho el proyecto de Hernán Cortés el proyecto inicial de Hernán Cortés era encontrar un paso hacia el mar de Balboa esa mar del sur que ya habían descubierto en 1513 bueno como digo esta era digamos la idea de torno a principios de siglo de españoles y portugueses y a partir de este momento se desata una carrera una carrera por el mar para ver quién va a llegar antes a estas islas de las especiarías bien en esta carrera hacia 1516 los portugueses nos llevaban ventaja llevaban ventaja porque ya habían llegado a la India habían llegado a varias islas y habían llegado a las Molucas los españoles en 1516 estaban buscando todavía ese paso no lo habían encontrado y lo más al sur que habían llegado era la expedición de Solís que había penetrado en la desembocadura del río de la Plata pensando que por ahí podría estar ese paso interoceánico pero que lo único que pudo descubrir fue el gran río de la Plata y además esa penetración al propio Solís le costaría la vida para que nos hagamos una idea en los años previos a la expedición de Magallanes y el Cano esta era la visión que se tenía del mundo conocido se puede apreciar que está muy bien delimitado el continente europeo el continente asiático hasta aquí perfecto en medio en medio la India y las costas de Oriente África está perfectamente delimitada también aquí la península arábiga pero de América se ve podemos apreciar que hay bueno Centroamérica no está perfectamente delimitada se conoce la isla de la Española se conoce la isla de Cuba parte del Golfo de México algo de la Florida porque ya había llegado Ponce de León el norte del subcontinente parte de la costa africana lo que es Venezuela pero la mayor parte del continente americano estaba sin delimitar bien y en esto Magallanes Magallanes que era un navegante portugués que había estado ya en la India que había circunnavegado África y el Índico llega a España y propone a la Corona española navegar en dirección a Poniente convencido de que se puede llegar a las islas de la especiaría y además con un argumento que es un argumento definitivo que va a convencer a Carlos I y a Rodríguez Fonseca y es que las islas de las especiarías estarían dentro de la zona de influencia de los españoles recuerdan ese primer mapa que hemos visto bueno pues Magallanes sostenía que las islas caían dentro de la influencia española Magallanes venía rebotado como se suele decir en lenguaje popular de Portugal le había presentado cuatro veces el proyecto al rey Manuel el rey Manuel que no le tenía mucha simpatía pues se lo había rechazado y en la última conversación Magallanes le dijo que lo iba a presentar a España el rey Manuel se dio la vuelta le pegó un portazo y a los pocos meses estaba en Sevilla presentando el proyecto y iniciando las gestiones en España encontró la financiación encontró el apoyo de la corona y de Rodrígue Fonseca y Magallanes empezó los preparativos para la expedición con la que le llevaría o que él pretendía llegar a las islas de las expedierías a las islas de Oriente por el camino de Poniente cruzando el Atlántico en los barcos que va a armar Magallanes va a haber un personaje hasta esos momentos poco conocido que es Juan Sebastián el Cano Juan Sebastián el Cano como todo el mundo sabe nació en Guetaria por tradición por tradición familiar y por tradición de donde había nacido estaba destinado al mar era marino había trabajado como marino en las armadas españolas había navegado por el Atlántico por el Mediterráneo había sido propietario de un barco y había tenido una deuda que la saldó vendiendo su barco eso le provocó un conflicto con la corona estaba prohibido vender cualquier navío español a cualquier a cualquier estado o nación o armador que no fuese español para saldar la deuda que la propia corona le había obligado a contraer a el Cano porque no le pagaba sus servicios bueno pues eso le cuesta a la cárcel está un tiempo en la cárcel cuando sale se matricula en la escuela de pilotos de la escuela de la casa de contratación de Sevilla y estando allí se entera de la expedición de Magallanes y se enrola como maestre de la nave Concepción bien para que se tengan una imagen esta podría ser estos podrían ser los barcos de la armada de la especería de la armada que se está gestando en Sevilla en los momentos previos a la partida en 1519 van a salir cinco barcos la Trinidad la San Antonio la Concepción la Victoria y la Santiago la Trinidad que era la capitana que estaba al frente de Magallanes la San Antonio la San Antonio estaba capitaneada por Juan de Cartagena era la que más corte tenía la que más capacidad es interesante señalar el personaje de Juan de Cartagena Juan de Cartagena va a ser un personaje muy conflictivo es nombrado veedor es decir inspector general de la armada por Rodríguez Fonseca las más lenguas dicen que era su hijo Rodríguez Fonseca era un obispo obispo de Burgos que era el encargado de los asuntos de Indias y las malas lenguas dicen que Juan de Cartagena era su hijo lo nombra como inspector general con el cometido de controlar a Fernando de Magallanes y al equipo de portugueses que está y que se enrola en los barcos atraídos también por Magallanes Juan de Cartagena era un noble español y que como digo va a tener ese cometido de fiscalizar y de hacer de contrapeso porque Rodríguez Fonseca no terminaba de fiarse de Magallanes de un portugués que bueno pues para Rodríguez Fonseca y en algunos círculos en torno de la corte y de los empresarios y navieros sevillanos levantaba ciertas sospechas la concepción al mando de Gaspar de Quesada la victoria Luis de Mendoza en la victoria es en la que navegaba como maestre el cano y la Santiago la más pequeña al frente con el capitán Juan Serrano bien este podría ser el aspecto de las naves ya en alta mar las naves las tres naves que van a cruzar el estrecho con las velas desplegadas y con un porte pues bastante elegante y este es el mapa del viaje memorícenlo lo vamos a ver más adelante pero esta va a ser la trayectoria que van a seguir los cinco navíos desde que parten desde Sanlúcar y desde que vuelven otra vez a Sanlúcar en realidad parten desde Sevilla y llegan a Sevilla aunque el tramo final cuando desembarcan en Sanlúcar cuando llegan los 18 harapientos marineros que han sobrevivido el barco está en tan mal estado que el tramo final que les va a llevar hasta Sevilla lo van a hacer remolcados bien van a partir de de Sevilla en septiembre de 1519 cinco naves doscientos sesenta y tantos hombres el número varía porque hay bueno no son salen unos de Sevilla hacen una parada en Sanlúcar en Sanlúcar vuelven a cargar bastimentos vuelve a subir algunos hombres más desde Sevilla y desde Sanlúcar salen a mar abierto en esos momentos magallanes y la expedición sabe que entre los intentos de boicoteo por parte de la corona portuguesa ha salido un barco de de Lisboa que va a perseguirlos y que va a tratar de boicotear en cierta manera la expedición en apenas una semana alcanzan las Islas Canarias en vez de fondear en en Tenerife en el puerto en el pequeño puerto de la cruz en el fondeadero de de la cruz se van a ir a un pequeño fondeadero más escondido por el temor a ese barco que ese barco portugués que 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 les ha salido en su búsqueda y también para despistar lo que va a hacer magallanes va a ser el perdón el primer tramo lo va a hacer eh costeando eh el continente africano en vez de tomar una línea más directa va a desde Canarias a eh va a bajar por la costa africana y eh y de ahí se decidirá por fin finalmente a cruzar el Atlántico esto le va a llevar casi cuatro meses cuatro meses y cuando finalmente llega a las costas brasileñas en en Río de Janeiro va a hacer una parada para hacer aguada para reponer alimentos para descanso de los marineros cuentan las crónicas que el problema fue eh llevar otra vez a los marineros a los barcos algunos de ellos también lo cuentan las crónicas eh quisieron incluir entre los nuevos marineros algunas de las mujeres brasileñas que con las que habían hecho amistad eh pero bueno parece ser que fue inflexible y Magallanes no les dejó eh desde la bahía de Río de Janeiro eh van a eh con rumbo a sur van a seguir costeando el continente en busca de ese paso eh interoceánico de ese paso que hasta la fecha era desconocido van a llegar al río de Solís que si recuerdan antes hemos visto el mapa en el río de Solís eh van a penetrar pero se van a dar van a dar el mismo la confirmación que ya tuvo Solís que aquello era la desembocadura del del río de la Plata y van a seguir eh hacia el sur con el inconveniente que les sorprende o que llega el invierno austral entonces en el puerto San Julián aquí van a decidir en una latitud ya muy muy al sur muy austral van a decidir hacer una invernada van a decidir eh en una en una ensenada en la ensenada que llaman eh San Julián van a eh atracar las naves van a procurar encontrar agua fresca eh llenar las bodegas de alimento carenar los barcos algunos de los barcos estaban eh habían sufrido varias tormentas en el cruce del Atlántico y lo que deciden es reparar las naves y eh recargar las bodegas de eh agua y de eh alimentos frescos aquí van a pasar eh casi cinco meses hasta que por fin deciden enfrentar el paso del estrecho eh ellos lo que hacen es que una nave la nave más pequeña va eh unos 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 días adelantada buscando esa esa posibilidad de de encontrar ese paso cuando por fin eh al cruzar el cabo de las once mil vírgenes encuentran un pequeño estrecho un pequeño canal eh que suponen que puede ser ese ese paso eh se reúne se reúne la la armada y deciden afrontar el cruce del estrecho ellos en ese momento no saben que va a ser el estrecho de Magallanes eh ahí pierden una de las naves una de las naves en calle en unos bajíos y pierden y enfrentan el cruce del canal lo lo afrontan cuatro naves eh el cruce del canal va a ser complicado a ver si bueno esto es lo que ya hemos hablado eh aquí tenemos bueno no he comentado que cuando llegan a hacer la invernada eh esas desavenencias entre Juan de Cartagena y eh Magallanes estallan y se produce un motín eh ese motín es aplacado por Magallanes con mano dura y lo que hace es eh a Juan de Cartagena y a un sacerdote que había apoyado también a los amotinados los deja en un islote con una pequeña ración de agua y unos bizcochos y los abandona cuando por fin enfrentan el paso del estrecho fíjense la complejidad porque el estrecho tiene varios puntos varias angosturas eh esto va a ser para los que son marineros yo he hablado con alguno de ellos y y siempre dicen que bueno estos pasos de las angosturas y además todo este este entramado este dédalo de canales es de muy complicada navegación por los los vientos contrarios eh que se forman por eh los peligros de que se puedan eh que se puedan los los propios los vientos puedan llevar hacia las orillas a los barcos y puedan eh encallarlos y también porque es eh muy fácil perderse y eh equivocarse imagínense de que en vez de seguir esta ruta pues eh entran en este canal y es un canal cegado o o entran por aquí y llegan a otro canal cegado bueno eh como digo siempre había una nave por delante que iba marcando eh el camino de hecho hay varios momentos en donde tiene aquí en ese otro mapa se ve por ejemplo aquí eh un desvío que tienen aquí hay otro pequeño desvío de esa nave que enseguida se da cuenta que está cegado bien la habilidad de los pilotos especialmente la habilidad de de magallanes les va a permitir encontrar el canal de salida y por fin encontrar el pacífico el mar pacífico en aquellos momentos no se llamaba el mar pacífico era denominado como la mar del sur o la mar de balboa es el cronista de la expedición Pigafetta el que nombra porque cuando después de haber pasado las penalidades que pasan en el estrecho alcanzan el mar abierto el pacífico pues encuentra unos cuantos días de calma y Pigafetta en su crónica lo nombra como el mar pacífico el mar calmado bien a partir de aquí viene viene la otra gran odisea si ya había costado cruzar encontrar ese paso oceánico que esta es la primera gran gesta de la expedición haber encontrado el paso del estrecho ahora van a tener que enfrentar el pacífico magallanes hace unos cálculos equivocados magallanes y los pilotos y los astrólogos de la época creían que el pacífico era más pequeño de lo que realmente era magallanes piensa que navegando en dirección norte hasta la línea equinocial y después en dirección a poniente enseguida encontraría las islas de las especiarías o al menos algunas de las islas previas a a las islas de la especiaría o a las costas del cipango o a las costas chinas pero lo que se va a encontrar va a ser un infierno azul una desolación un mar enorme un mar que les va a costar meses atravesar ellos están llevan unas van muy justos de provisiones de hecho hay un momento que cuando salen al pacífico magallanes se plantea si remontar hacia el norte para encontrar algún puerto en la costa pacífica de América donde poder aprovisionarse de agua fresca y de alimentos pero deciden enfrentar el pacífico el cruce del pacífico el cruce del pacífico va a ser un infierno en donde van a pasar hambre cuenta el propio Pigafetta que lo que hacían era hervir los trozos de cuero que encontraban en el barco cinturones los amarres bueno el escorbuto la falta de vitaminas también va a ir diezmando literalmente la la marinería hasta que finalmente llegan a las islas a las islas de los tiburones a las marianas y donde por fin van a encontrar hacer aguada reponer alimentos y bueno tener ciertas esperanzas de de salvación por así decirlo cuando por fin llegan a a las islas de lo que luego van a ser conocidas como las las filipinas cuando ya por fin han podido llenar las bodegas de de agua y de alimentos magallanes va a tener una actuación imprudente va a interferir en un en una disputa de de los caciques de los rajas locales y bueno pues esa esa injerencia le va a costar la vida eso además va a alterar los equilibrios de poder de de la del del entorno del territorio los españoles van a empezar a ser vistos también como enemigos hasta ese momento magallanes había conseguido tener cierto pacto y cierto acuerdo con la población de las islas y bueno el resto de la tripulación va a sufrir una encerrona con uno de los rajas en la isla de de cebús si no recuerdo mal van a les van a hacer una encerrona van a morir algunos de los capitanes y algunos de los marineros los van a ser asesinados y la expedición se va a quedar huérfana en cierta manera de líderes cuando muere magallanes toma el mando Duarte de Barbosa que era su cuñado portugués que le acompañaba también marino y cuñado de magallanes Duarte de Barbosa es asesinado quien le sustituye es Juan López de Carballo un marinero que va a demostrar bastante inutilidad y finalmente asume el mando de Gatti perdón de Gatti el Cano el Cano asume el mando de en esos momentos quedan tres naves una de ellas en muy mal estado que va a ser va a terminar siendo desguazada y las dos naves que quedan lo que deciden es que una va a regresar a España por el camino del Pacífico es decir va a volver a hacer el recorrido que ya habían hecho o la intención al menos era que pudiera llegar hasta las costas americanas regresando otra vez por el Pacífico y otra la victoria en la que iba Juan Sebastián el Cano intentaría regresar a España por el camino portugués atravesando el Índico circunnavegando África y dirección norte llegar otra vez a España la nave que pensaban que podía hay que decir que en estos momentos las dos naves están cargadas de especias que es a lo que habían ido a buscar están cargadas sus bodegas están cargadas de especias fundamentalmente de clavo esto era ya un éxito para la expedición pero la nave que iba a regresar por el Pacífico o estaba mal carenada estaba mal arreglada porque durante varios tiempos durante bastante tiempo estuvieron tratando de poner las naves a punto después de toda esa travesía del Pacífico hace agua tiene que entrar en puerto tiene que pedir ayuda a los portugueses los portugueses al enterarse de que la nave va cargada de especias la retienen y retienen a la marinería y Juan Sebastián Elcano en el otro sentido empieza el regreso hacia España y aquí va a venir la otra gran epopeya que va a ser regresar desde las islas de la especiería desde las prácticamente desde las Filipinas regresar evitando a los portugueses porque si los portugueses se enteraban que había una nave española ya sabían que había una nave española y de hecho las andaban buscando cuando retienen a la nave a una de las dos cuando la retienen saben que ha habido otra nave la de Juan Sebastián Elcano que ha huido hacia España y empiezan a buscarla entonces la habilidad delcano va a ser navegar por aguas desconocidas y además navegar evitando a los portugueses y va a empezar su regreso hacia España va a cruzar todo el océano índico va a pasar el cabo de las tormentas después el cabo de buena esperanza y va a iniciar su en rumbo norte la circunnavegación del continente africano hasta una de las islas en frente de Cabo Verde donde va a solicitar porque la nave iba en situación bastante complicada la marinería parte de la marinería estaba enferma y carecían ya de alimentos y en Cabo Verde donde había un puerto portugués va a solicitar ayuda para que no lo retengan lo que hace Elcano es que dice que él viene desde América desde la América española que una tormenta les ha desviado y que necesitan ayuda en un principio los portugueses lo creen le dan alimentos y agua pero el barco de la nave de Victoria está atracada sin entrar en puerto y es mediante una pequeña chalupa por la que están haciendo la comunicación y llevando los alimentos y llevando el bastimento que va a necesitar la nave para su regreso en uno de esos se enteran que es la nave que viene desde las islas de la especiería que viene de Oriente y entonces lo que hace Elcano es rápidamente soltar amarras regresar a España teniendo que dejar algunos marineros que estaban en puerto que habían ido a por esas provisiones el camino de regreso desde Cabo Verde lo hace como puede pero con con bastante buena mar aunque tienen que soportar alguna tormenta pero el camino finalmente va a ser relativamente rápido y por fin sin apenas parar en las Canarias va a llegar a Sanlúcar y en Sanlúcar desembarcarán en Sanlúcar como digo desembarcan 18 marineros había también algún indio y algún esclavo que venía en los barcos el número exacto no se sabe pero se cree que podían ser 4 o 5 además de los 18 marineros españoles como digo desembarcan en Sanlúcar y allí por fin van a encontrar cierto reposo van a poder comer van a poder descansar hasta que finalmente la nave Victoria es trasladada a remolque por otras naves hasta el puerto de Sevilla y hasta aquí lo que es digamos la parte de la doicea náutica la parte de la gran gesta de la gran epopeya de estos marineros que van a pasar pues más de 3 años desde que salen hasta que regresan y de esos 260 y tantos marineros solamente van a regresar 18 posteriormente de los 17 que se quedaron en las islas portuguesas de oriente solamente van a regresar 5 y de los que se quedan también en Cabo Verde regresarán también 4 en años posteriores y hasta aquí creo que ya he consumido mi tiempo mis 30 minutos y le cedo la palabra a Manuel y con posterioridad podremos hablar o entrar en más detalles si ustedes lo desean bueno pues muchas gracias en primer lugar quiero agradecer a la organización a José María a la asociación Bitácora la estupenda oportunidad de estar aquí por supuesto que el título tiene que ver con la interpretación de algunos de los hechos o muchos de los hechos indiscutibles que José María González Ochoa les ha señalado con la anterioridad me falta en ese sentido me he atrevido a sugerir este título un presunto malentendido el cano y la primera globalización mi intervención va a tener en ese sentido cinco partes la primera va a aludir al contexto del viaje de la primera vuelta al mundo la segunda va a tener que ver con los elementos de ficción e historia que son dos cosas muy distintas la tercera una vez hemos analizado la ficción las verdades cansadas que compramos y las bobadas que escriben los novelistas iremos a la historia verdadera lo que sabemos realmente y finalmente haremos una incursión sobre esta estructura que resulta del viaje de Colón y de la primera circunnavigación que dura cuatro siglos y que llamamos el imperio español y en ese sentido yo quisiera señalar que realmente cuando hablamos de primera globalización tenemos que señalar que el momento en el cual los continentes quedan conectados de manera definitiva acontece entre 1519 1492 y 1522 desde entonces los seres humanos estamos globalmente conectados porque descubrir no es solo llegar a un sitio y aludir a una autoridad una primacía una antigüedad frente a los tuyos los demás no cuentan y eso es descubrir y está muy bien usar la palabra descubriendo dentro del contexto cultural europeo occidental sino que además hay que llegar a casa como nos ha comentado José María lo de llegar a casa tiene tela ¿no? nunca mejor dicho y si usted no vuelve a casa no ha descubierto nada y si no se publica si no se da a conocer si no crea un proceso de experiencia humana acumulativa si no somos capaces de regresar donde comillas hemos llegado como descubridores pues no hay no hay proceso cultural acumulativo y por eso la primera imagen que se es de 1892 alrededor del cuarto centenario del descubrimiento de América de Queen cuando se que hay una exposición en Chicago en 1892 la primera con luz eléctrica yo creo que evoca muy bien ese momento inicial en torno a 1500 y lo que les quiero transmitir aquí se podría resumir en tres o cuatro líneas la aventura de la especie humana comienza en los cuatro millones de años antes de Cristo son los más antiguos vestigios del proceso de hominización y como decimos los que trabajamos en historia global todos venimos de África el más antiguo vestigio humano se ha encontrado en Kenia en Tanzania en Old Dubai bueno entre ese momento cuatro millones de años antes de Cristo y el año diez mil antes de Cristo y espero que sea fácil retener la fecha más o menos se produce la llamada divergencia esos grupos de homínidos que van cambiando sus características genéticas culturales va cambiando la especie se van dispersando por todos los medios geográficos de la tierra y lo que ocurre en el año diez mil más o menos es que todo el mundo tiene un vecino los grupos humanos de cazadores recolectores puede que alguno en la transición hacia la agricultura ya tienen un vecino y como ocurre con los vecinos los podemos amar los podemos odiar los podemos liquidar les podemos pedir prestado un poco de azúcar o una fruta para cenar esta noche las interacciones entre culturas están ya decantadas por eso hablamos de la divergencia y lo que comienza entonces es la conversación con los vecinos la convergencia como tenemos todos vecinos empezamos a interactuar y la globalización no tiene que ver con de dónde venimos sino hacia dónde vamos tiene que ver con cómo nos cambia y cambiamos a los demás en el proceso de movilidad global en el cual se mueven las personas los cuerpos las emociones los capitales las tecnologías los signos y los símbolos y al final nosotros estamos en el último estadio de la ola y eso es la globalización y esa gran historia que es la de los seres humanos tiene muchas pequeñas historias y yo creo que como ha señalado José María hay un continente que se pierde por el camino esto molesta mucho que lo cuentes en América porque les encantan los indigenismos y pensar los pueblos originarios y esta serie de disparates que al final todos que yo no pago impuestos y usted sí no existen los pueblos originarios los únicos pueblos originarios los únicos indígenas en la historia global serían los señores de Tanzania y poquito más todos venimos de otra parte en ese proceso de dispersión unos 40.000 años antes de Cristo el continente americano se desconecta de los grandes núcleos de las culturas globales que son muy poquitos están siempre entre ríos las civilizaciones hidráulicas China la India y el extremo cercano la zona entre el Tigris y el Eufrates Europa es una hija de ese medio oriente el otro tiene que ver obviamente con México y Mesoamérica y parcialmente con la zona del Perú que da origen en largo plazo a los incas y lo que ocurre es que América se desconecta entre el año 40.000 y el año 1492 esa pieza se ha perdido y lo que llamamos el descubrimiento de América es el comienzo de la definitiva reconexión de los continentes con un epílogo extraordinario que tiene que ver con el viaje de circunnavegación y por eso hablamos de la primera globalización esta imagen nos muestra entonces cómo podía ser la imagen de los europeos en 1500 otra de las grandes preguntas detrás de la argumentación de la circunnavegación es por qué una pobre y superpoblada península de Asia y eso era Europa en 1400 es la protagonista de la expansión global o la pregunta también típica de historia global si los chinos inventaron el papel y la pólvora por qué ellos no protagonizaron la rearticulación de los continentes bueno algunos dirían que porque los europeos son los más curiosos más crueles alguno puede decir y en todo caso es verdad que con el papel los europeos inventan el estado moderno o desarrollan el estado moderno los chinos tenían el mandarinato y con la pólvora los chinos hacen fuegos artificiales y los europeos desarrollan la artillería lo cual no es poca cosa eso hay que evocarlo en esos términos pero son más bien condiciones culturales las que explican porque europa protagoniza este proceso en europa no había grandes despotismos había patriciados marítimos ciudades con capital riesgo todo eso es capital riesgo lo que nos estamos hablando ahora que se invierten en empresas de navegación dice mi querido maestro Felipe Fernández Armesto que el modelo social la figura a imitar era el noble que se lanzaba al mar en esta época imitamos a los futbolistas hemos sido yo creo que bastante para atrás pero estos aristócratas estas grandes personas que asumían los riesgos marítimos están detrás de esta iniciativa increíble expansión marítima europea podemos decir en palabra de Camões el gran poeta nacional portugués vivir no es necesario navegar es preciso toda la Europa de 1500 está resumida ahí y por supuesto los portugueses cometen dos errores explicables esto les molesta mucho sigue molestando hoy yo no lo puedo entender pero los dos grandes errores que cometen se llaman Colón y Magallanes ¿cómo iban a atender la propuesta de Colón de llegar a China y a Japón a Catá y Zipango por el oeste si ellos estaban ya a punto de llegar si lo tenían a tiro se habían desarrollado durante todo un siglo la navegación de toda la costa oeste africana bueno no tenía sentido alguno empeñar recursos y correr riesgos en una empresa que estaba allá y de hecho ellos llegan primero a las Molucas que los españoles hay que decirlo también ellos ya habían ganado la carrera y mantienen un control centralizado monárquico del proceso de descubrimientos también señalemos que la corona portuguesa termina la reconquista peninsular un siglo antes que la corona castellana y la corona aragonesa o sea tuvieron un siglo más para dedicarse a prolongar la frontera al otro lado del mar y así es como Colón va desarrollando como ha mencionado José María esta serie de ideas de trazos los cuales el mundo americano se va reflejando quizá esta imagen de Dalí es daliniana lo cual es un adjetivo perfecto pero yo creo que evoca muy bien esa mezcla de providencialismo avaricia mercantil pasión por la vida del mar hablamos de talasocracias talasos del griego mar y kratias kratos gobierno las talasocracias europeas los patriciados marítimos en las ciudades piensen en África Lisboa Londres Sevilla en fin todas estas capitales marítimas son las que emprenden la construcción de la frontera del mundo atlántico que es un puro resultado del proceso de reconquista y de la frontera mediterránea así que el primer evento es este que un señor despistado genovés con información privilegiada porque Colón sabía muy bien dónde iba Colón le habían contado ya una tripulación a finales de los 70 dónde había que ir y la seguridad de llegar este es el primer evento que estructura la apertura de la frontera marítima atlántica y de lo que hablamos hoy es del cierre de esa frontera de cómo la frontera atlántica se convierte en una frontera además pacífica y además global no se puede entender el viaje de Magallanes el Cano sin el viaje de Colón como pueden ver compartimos el mapa perfectamente ya lo ha explicado José María mucho mejor que yo y apenas voy a señalar que este viaje supone con la llegada del Cano el punto definitivo de articulación y de experiencia humana compartida y aquí yo querría señalar algunas dos cosas sobre lo que ya ha comentado José María primero nadie planeó nunca un viaje de circunnavegación él lo ha dicho de una manera más elegante que yo pero cuando hay dos barcos en la zona y Magallanes acaba de morir por seguir la tradición europea de meterse donde no lo llaman que mantenemos hasta nuestros días literalmente lo que hacen el Cano es oye tú por allí y yo por allá o sea a ver quién llega a casa a ver quién consigue regresar si alguien consigue volver sujetados o financiados por un capital riesgo y un capitalismo inicial global que yo creo que es muy notable en la modernidad de la empresa de circunnavegación del Orbe y este es el segundo evento en ese sentido la culminación de la primera vuelta al mundo bajo el mando del Cano es el verdadero cierre del proyecto colombino o sea el proyecto se va articulando mientras van subiendo y bajando los barcos para ver dónde encuentran un lugar para pasar en 1513 es cuando Balboa llega y encuentra un océano y dije bueno China debe estar aquí enfrente sí sí enfrente nueve mil millas más allá como sabemos perfectamente así que es la reconexión americana al resto del mundo lo definitivo estos hechos cómo nos han sido presentados cómo nos fueron presentados en su momento y por qué somos herederos de historias y no de historia o de versiones interesadas dónde queda aquí la posición del historiador bueno yo siempre digo que el historiador es portador de malas noticias porque esto es lo que sabemos y no sabemos más sabemos lo que nos cuentan las fuentes no tenemos el privilegio de los novelistas incluido el señor Pérez Reverte que acaba de publicar un libro que se llama Historias de España será una novela que se ha inventado eso no tiene nada de historia son datos sueltos con una escritura más o menos dependida del gusto de cada uno la historia es otra cosa la historia son los límites de lo que sabemos en la no ficción y la historia la economía la ciencia política es una disciplina no ficción no podemos inventar esa es la línea roja que nos distingue nos interesan las explicaciones los argumentos las tramas las pasiones humanas son otra cosa eso es el negociado de la ficción y de los novelistas aunque empiezo por utilizar este cuadro historicista una imaginación porque los historiadores si podemos utilizar la imaginación imaginamos con las fuentes como pudo ser aquello eso sí podemos hacerlo frente a repito los laboratorios de la ficción este cuadro de Elías Salaberría que está en el Museo Naval en Madrid es una imagen muy conocida evoca ese momento del desembarco en Sanlúcar de los 17 o 19 supervivientes porque los números varían un poco de los 263 o 234 que se han ido unos años atrás y hay dos versiones dominantes en este momento que yo quisiera poner delante de la mesa la primera versión es contemporánea porque Magallanes y en eso se notaba que no era español se vendía muy bien o sea él llevó un cronista a bordo él llevó un especialista en redes sociales él llevó un propagandista de sí mismo es el mundo de la fama el mundo de la heroicidad el mundo del nacimiento que hablen de uno es importante no es ese mundo anónimo de la edad media y que hablen bien ya vamos eso ya ni te lo cuento así que Magallanes que era un gran capitán de guerra y mar como se decía entonces tomó la precaución aprovechó una coyuntura y se llevó a ese señor que está ahí en un grabado contemporáneo que es Antonio Pigafetta el diario de Pigafetta por supuesto es una delicia de leerlo es el autor de la única narración de la vuelta al mundo Pigafetta nació en Vicenza y murió en la misma ciudad 480-534 tuvo varios nombres apareció en España en 1518 quizás como caballero de rodas al servicio del embajador del papa trabó gran amistad con Magallanes que le permitió acompañarle como el grupo de criados del capitán y sobresalientes o sea una especie de asesor personal o no sé muy bien cómo llamarlo o cómo traducirlo lo que hacía Pigafetta evidentemente era tomar nota de todo para preparar la versión épica de lo que va a ocurrir más tarde insisto en este elemento no basta llegar hay que contarlo hay que venderlo hay que explicarlo y eso nos faltan a veces muchas cosas por supuesto que en semejante aventura Pigafetta fuera capaz de conservar los diarios es otra cosa absolutamente extraordinaria el diario de Pigafetta voy a señalar muy rápidamente tres o cuatro cosas bueno es un texto renacentista es el momento en el que se debate si ese nuevo mundo es el paraíso o es el infierno va ganando el paraíso si tienen interés en ello hay una serie de textos bellísimos de Antonello Yerbi que para mí es el mejor estudio son las crónicas de indias son las crónicas de indias o la disputa del nuevo mundo y bueno pues ¿qué podemos destacar ahí? bueno pues el ensayo y el error de los europeos en busca de ese mundo maravilloso yo suelo poner cuando tenemos clases con como se llamaría un ejemplo y es ¿cómo le explicaría usted cómo es una piña alguien que nunca ha visto una? ellos estaban todo el rato haciendo inferencias el pobre Hernán Cortés ve el templo mayor aquel lugar de asesinatos colectivos caníbales que es lo que era el templo mayor de los aztecas tiraban a la gente para abajo y abajo se la comían ¿no? y él está haciendo inferencias ¿a qué se parece esto? ¿cómo le explico a los españoles contemporáneos de 1522 ¿qué es esto que me he encontrado? y él dice en su primera carta de relación se parece a una mezquita si ustedes ven una mezquita y el templo mayor se parecen como una tuerca y una naranja pero era lo más cercano que él tenía la analogía más cercana que encontraba no hay autoridades antiguas ni Platón ni Aristóteles ni Santo Agustín ni Santo Tomás tenían nada referencial que les permitiera explicarlo ¿qué hacían entonces? bueno pues algo nuevo algo moderno algo distinto que es decir yo estuve allí acordaros que América empieza a definirse como un nuevo mundo en 1503 cuando Américo Spuccio que era una persona pésima y un espía y un copión y un traidor todo junto ahí está el texto de Felipe le mando una carta a Lorenzo de Medici 1503 llamar a estas tierras nuevo mundo es lícito oiga se ha terminado o sea el ruido es demasiado hay demasiadas disonancias esto no se parece a lo que nos contó Marco Polo esto es otra cosa esto es un nuevo mundo y yo lo voy a decir el primero y en fin ahí tenemos el nombre de América en esa poética en esa teoría literaria en esa manera de narrar de relatar es como Antonio Pigafetta bueno pues muestra en el diario una gran capacidad de observación y comunicación despliega conocimientos por supuesto el providencialismo religioso está ahí la religión y la política es lo mismo estamos hablando de un mundo que es teopolítico no hay una política separada de la religión la atención a las técnicas curativas el milagro la atención a los detalles bueno evidentemente esto es una versión de arte ¿qué es lo fundamental aquí? bueno yo creo que primero Pigafetta escribe en la Europa de la década de 1530 acordaros que en 1527 las tropas de Carlos V han saqueado Roma es el momento de máxima expansión y presencia del poder imperial español en Italia en Italia es donde nace la leyenda negra luego ya la copian los ingleses y los holandeses etcétera ese es un punto crucial el cisma protestante está en su apogeo así que en la medida en la que esto es el canon de la primera circunnavigación es una versión de parte hostil a el canon y a sus antiguos patrones españoles a Pigafetta hace una función de propagandista con sus intereses muy delimitados y me parece muy bueno recuperar aquí una frase de Enriqueta Vila la gran académica de hace relativamente poco tiempo cuando Magallanes antes de partir dictó y firmó su testamento en Alcázar de Sevilla instituyó un mayorazgo en el que dejaba heredero a su hijo Rodrigo nacido en Sevilla y si este falleciese sin descendencia imponía a su familia portuguesa que quien lo heredara debería castellanizar su apellido llevar a sus armas y vivir en Castilla era un castellano más y aquí viene otro punto fundamental hay naciones antes del nacionalismo el nacionalismo es una versión de las naciones una de las cosas que distingue a las naciones más antiguas de Europa a Inglaterra a Francia y a España es que son tres o cuatro siglos anteriores en su forma de comunidad política en su forma de gobierno y de estado a este invento reciente de 1820-30 y la revolución francesa y Napoleón que es el del estado nación ¿quiere eso decir que no había antes naciones y percepciones de lo nacional? en absoluto por supuesto que las había lo que pasa es que eran acumulativas si pensamos en Magallanes Magallanes era de nación de donde había nacido de nación español de nación de la corporación de mercaderes había un montón de entidades políticas intermedias que marcaban las identidades y no había ningún problema era como funcionaban las monarquías compuestas hay una gran amiga de Harvard Tamar Herzog que estudió esta cuestión de qué es ser nacional en la edad moderna o qué es pertenecer a una nación y hay un episodio muy divertido de un comerciante francés que vive en Cani y como él habla raro y hay guerras y cosas así bueno pues le van a preguntar que el de donde es y entonces él se enfada mucho y dice ¿dónde voy a ser? yo soy español oiga pero usted habla que no entendemos nada de lo que dice ¿no? más o menos queda claro el interrogatorio ¿desde cuándo hablar la lengua con acento define de dónde es uno? viene a contestar él las cosas son mucho más complicadas y en ese sentido decir que Magallanes en ese gesto adquirió una el ser español de nación es perfectamente coherente el otro punto aquí interesante es la actitud de Carlos V nuestro emperador Carlos I de España y V de Alemania porque evidentemente el apoyo el proyecto hay una intervención directa de la corona es un proyecto oficial de la corona española con capital riesgo e inversión pública vamos a dejarlo claro para quien tenga alguna duda así que ahí nos queda sostenida del tiempo esa versión anti el cano de pigafeta y luego viene otro señor que queremos mucho y admiramos mucho pero que nos hizo polvo también como pigafeta Stefan Zweig quizá algunos lo conocen ustedes algunos supongo el grandísimo novelista nacido en Viena en 1881 y muerto en Petrópolis en 1942 y por qué saco aquí a lucir a Stefan Zweig bueno Stefan Zweig publicó en 1938 este libro Magallán es la aventura más audaz de la humanidad que está buscando en el año 38 el pobre Stefan Zweig que no olvidemos es un judío vienés un hombre exquisito un hombre rico que sin embargo ve llegar el nazismo en 1933 que llega el Anschluss en 1938 la anexión por los nazis de su querida Austria y que tiene que salir corriendo porque lo van a liquidar bueno ¿qué es lo que busca él? salvar yo creo yo no soy especialista en la figura de Stefan Zweig lo he leído pero yo creo que lo que él busca es lo que intentó hasta que se suicidó en 1942 salvar algún tipo de idea moral de valor de la humanidad frente a la catástrofe que él veía por delante y él la obra la biografía de Magallanes mirar el subtítulo la aventura más audaz de la humanidad tiene que ver con ese intento de pese a todo salvar valores europeos comunes por los cuales valía la pena seguir viviendo así que el año 38 publica este libro fíjense francés en el 39 holandés en el 40 español en el 43 hebreo en el 51 bueno Magallanes parece la ONU en la versión de Stefan Zweig enemigo jurado en el herramiento de sangre antípoda de los otros conquistadores sólo pide al rey de Cebu el reconocimiento del dominio protector de España bueno y fijaros el párrafo que a esa flota tan mermada le falta el veredero guía el probado almirante Magallanes se verá pronto en el indeciso curso que siguen los barcos como ciegos como deslumbrados andan a tientas por el archipiélago de la sonda y el pobre Elcano en la herencia la reproducción del estereotipo de Pigafeta Sebastián delcano entonces un joven sobresaliente vasco se puso en cambio aquella noche al lado de los amotinados coronarán las estrellas con un destello de inmortalidad a la frente de quien precisamente quiso poner obstáculo a la acción de Magallanes del agitador un día contra el almirante Sebastián Elcano él suscribe refuerza ficcionaliza la versión histórica de las fuentes y lo que tenemos es eso aunque hay muchas relaciones y memoriales en paralelo si tenéis interés en la propia vida de Stefan Zweig en esta época esta reciente biografía de 2012 yo creo que ahí tienen un par de fotografías que por eso las rescaté este es Stefan Zweig justo en el año en que está en Nueva York y escribe y publica la biografía de Magallanes y esta es la ironía y el misterio de la figura bueno pues él vivía en esta casa en Petrópolis cerca de Rio de Janeiro y a pesar de tenerlo todo y vivir así de bien se suicidó junto a su esposa sugeriría así que el Magallanes de Stefan Zweig es un superhéroe irreprochable humanitario cosmopolita bueno en la narración es hipnótica Stefan Zweig es una maravilla lo bien que escribe y el prejuicio incontestable contra el cano heredado de la animadversión de Pigafetta no queda disimulado el cano es un traidor y este es el final de la novela fijaros cómo está el razonamiento por la gracia de tal heroísmo perdurar la proeza magnífica de esos cinco endebles y solitarios barcos las alas del genio Magallanes está detrás destinado siempre al hombre único el individuo providencial ¿no? la vida fugaz el convertir en verdad perdurable lo que ha sido un deseo soñado esa es la obra y esa es la imagen que Stefan Zweig transmite de Magallanes nada y muy difícil a primera vista en el encargo de gobernar un barco desde las Molucas a España o sea después de lo que nos ha contado José María Stefan Zweig cuenta eso porque ya desde principios de siglo las flotas portuguesas van y vienen periódicamente bueno si llegan si se pierden no llegan pero la inmensa dificultad la que el cano de arrostrar consiste precisamente en que no solo debe prescindir de las tres estaciones de abastecimiento sino evitar la tendogranditud o sea es decir de la faña náutica marítima Stefan Zweig bueno esto tampoco es tan complicado ¿no? claro este testimonio es muy interesante porque en el año 39 en la más importante revista científica histórica del momento en el mundo americano el Hispanic American Historical Review aparece una reseña anónima de la biografía de la novela de Magallanes y esta frase me parece muy significativa este libro resultó de las meditaciones del autor mientras viajaba por Sudamérica en referencia a Zweig sobre las penurias de los marinos del siglo XVI inspirado en parte por su falta de conocimiento ah bueno entonces esto nos está diciendo un historiador profesional que el otro es un novelista el resultado es un libro fascinante que sin embargo está sesgado por el culto al héroe esta frase también es muy buena Zweig añade poco a lo que cuenta Pigafetta excepto imaginación si estos son los dos grandes prisiones mentales los dos grandes artefactos culturales ficcionales que han construido la visión de lo que ocurrió tendríamos que plantearnos cuál es la historia verdadera qué fue lo que en verdad pasó hasta donde lo podemos saber bueno como he señalado la equivalencia al descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo es muy obvia no quiero seguir aquí pero sí quiero señalar qué fue qué era lo que ocurría cuando los navegantes y exploradores españoles llegaban a algún sitio qué era lo que tenían en la cabeza a fin de cuentas pues lo que tenían en la cabeza era el mundo urbano mediterráneo de tradición greco-romana del que procedían y el mundo de la reconquista en los reinos las coronas de Castilla y de Aragón por decirlo de otra manera desengañense el imperio español es un imperio de ciudades es un imperio urbano es un imperio de vida municipal la llamada conquista que lo fue dura cinco minutos dos batallas tres espadazos cuatro muertos pero a partir de ahí que alguien me explique por qué el imperio español dura tres o cuatro siglos porque desde luego las batallas terminan ya prácticamente todas hacia 1550 es la apertura de una frontera urbana como dijo el gran Antonio Tobar lo medieval es la conquista de América hay una traslación de las prácticas de libertad municipal de estructuración urbana de perfección del aparato de ciudad al otro lado del Atlántico algunas imágenes muy rápido porque ya me queda muy poco tiempo esta es una imagen de Santo Domingo comienzos del siglo XVI miraros cómo llegan a la Sembocora de los ríos es lo mismo que se hace en África que han hecho los portugueses con una diferencia los portugueses establecen un fondaco a la veneciana un almacén fortaleza y los españoles fundan ciudades dice mi querido amigo Felipe Fernández Armesto en un libro que tuve el honor de que me prolongara que cuando dos ingleses se encuentran en un descampado fundan un club y cuando dos españoles se juntan en el mismo descampado fundan una ciudad bueno pues eso yo lo es muy verdadero ¿cómo son las ciudades que fundan la corona española en América? son colonias a la manera grecorromana ojo ni la palabra imperialismo ni la palabra colonialismo existieron hasta la época victoriana lo usarlas es anacrónico ¿qué hacen los griegos cuando llegan a Sicilia? construir un mundo mejor que aquel del que han procedido ¿cómo se llamaba Sicilia? ¿cómo la llaman? la Magna Grecia la Grecia mejorada esa es la tradición mediterránea que aplica a los españoles y veámoslo en esta sencilla imagen ¿dónde se construyen las ciudades mejores del mundo del siglo XVI? en la América Española fijaros este tipo de estructura de tordesillas con la la gran el zócalo la plaza mayor de México la idea del lugar mejor donde se puede vivir eso es lo que se traslada al otro lado una imagen de La Habana en 1550 o de Puebla en 1533 nos muestra por supuesto la existencia de edificaciones de plazas la relación entre la fábrica material de la ciudad los ladrillos la comunidad política los vecinos y las instituciones de la ciudad la kívitas este es el Cuzco hispano no hay ninguna lucha entre lo indígena y lo español en el sentido en el que hay una superposición exactamente igual que la podemos encontrar nosotros aquí con las llamadas ruinas romanas Caracas en 1578 fíjense como ya tiene aquí muy decantada la plaza o esta imagen que creo yo que es bastante más clara y la cuestión de la teopolítica y la evangelización que les he mencionado antes así que y ya en mis últimos dos minutos lo que propondría es que dentro del llamado proceso al conquistador y al navegante que decía mi querido maestro Francisco de Solano el cano se nos ha quedado perdido por ahí entre imágenes de Cortés y Pizarro ahí tiene una imagen contemporánea de Cortés Cortés nació en Medellín en 1485 llegó tan joven a América que hablar de él en sentido literal como un español sin experiencia americana es erróneo él se hace en América se hace en la frontera antillana y muere en Castilleja de la Cuesta decepcionado triste abatido perseguido por las grandes aristocracias que rodean a Carlos V en 147 esta imagen de Pizarro que por supuesto es historicista dan ganas de salir corriendo como veamos esto se nos repite esta noche no podemos dormir el pobre Pizarro bueno más allá de las sinuosidades y las complejidades de la figura que José María conoce mucho mejor que yo si quiero señalar que son personajes de una frontera del mundo atlántico que insisto en la reconversión de las guerras iniciales de Italia más la aventura atlántica de los europeos y acaban siendo todos fundadores de ciudad y frente a esta imagen del nacionalismo decimonónico criollista que se inventa en 1830-40 que por un lado los españoles son todos malos y los americanos somos todos buenos lo que nos están contando todavía ciertos laboratorios culturales lo que tenemos es una superchería indigenista ¿no? o sea esto era un balneario fantástico dan ganas de meterse ahí y no salir nunca más ¿no? estas imágenes que nos difunden permanentemente este desde luego no tiene nada que ver con el mundo que los españoles y los europeos encuentran y por eso nos tenemos que explicar realmente qué es lo que ocurrió cuando llegó Magallanes a Cebu o cuando llegan los conquistadores españoles a los territorios que luego serán los reinos de Indias y yo aquí lo que propondría es que la conquista en realidad que es el resultado de las exploraciones que dan paso a colonizaciones a reinos de Indias es el colaboracionismo la negociación y el alineamiento a las élites indígenas dentro de la monarquía española dicho de otro modo la imagen es por supuesto la de México con perdón del señor Obrador cuando llega Cortés y sus 600 acompañantes a Tenochtitlan allí hay 12.000 indígenas tlaxcaltecas que lo acompañan los que hicieron la conquista por los propios indígenas y lo que llamamos conquista desde una perspectiva europea no es más que la inclusión de las élites durante tres o cuatro siglos en una maquinaria de monarquía mundo no solamente entre los indígenas también entre mulatos o poblaciones africanas esta imagen está en el Museo del Prado e indica que los mulatos de Esmeraldas en el actual Ecuador bueno pues Francisco Darobe y sus hijos Pedro y Domingo pactan negocian una lealtad con en este caso Felipe II es el reconocimiento de descendientes de esclavos alzados como gobernados de una extensa región con sometimiento a la corona española porque la monarquía española de los Felipes fue el primer imperio global fue una cosmópolis urbana como nos muestra esta imagen fascinante de George Brown en 1572 que conjuga lo geográfico lo científico con aquello que es estrictamente narrativo quizás la última imagen puede ser esta o alguna más San Francisco Javier muere frente a China en 1552 faltaba China se quedó China sin conquistar hasta el siglo XIX el sueño de Felipe II y de Carlos V había sido evangelizar la China y ahora esta imagen increíble después de llegar a Japón hay cristianos en Japón 60 años evoca muy bien ese mundo de apertura de aventura de providencialismo alucinante de incapacidad para medir el riesgo que está detrás de la primera circunnavelación pero ¿qué quedó? bueno pues quedaron imágenes como esta Sevilla en 1604 la globalización es inevitable y forma parte de la experiencia humana definitivamente a veces en clases ponemos esta imagen de Sevilla digo ¿qué sitio es este? ah ven la gira Sevilla ¿y qué es lo que veis ahí? ¿qué es lo que domina la imagen? ¿qué es lo que le llama la atención del cuadro? los barcos claro los barcos el comercio la navegación la tecnología la ciencia estamos hablando de un emporio de globalización y esto es lo último que quiero señalar frente a esa versión aburrida de la leyenda negra de que los españoles no sabían hacer nada que eran unos inútiles navegando toda esta cosa hay una nueva versión con otras modernidades estamos buscando el giro ibérico el nacimiento de la ciencia quien cuente el nacimiento de la ciencia moderna a partir de la versión inglesa de la revolución científica le quedan 30 años de lecturas no ha leído nada nuevo en los últimos 30 años yo creo que ahí hablar del giro ibérico que sobre todo han puesto en marcha historiadores de la ciencia de origen hispano en Estados Unidos es muy importante y esta es la última imagen creo yo que necesitamos una historia global de España una modernidad hispana que no sea acomplejada romántica autocolonial y negacionista de la nación española este fantástico cuadro en 1918 en la Diputación Foral de Guipúzcoa de Elcano por Zuluaga yo creo que evoca muy bien esa necesidad de mirar con otros ojos el pasado para poder también encarar el futuro de otro modo muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias a los dos a don José María y a don Manuel yo creo que hemos tenido una magnífica elección magistral tanto en la en la parte de esa gran circunnavegación que es una gran gesta y que luego Manuel nos ha dejado muy claro creo yo que es una gran gesta española a pesar de que algunos estén empeñados en decir lo contrario creo que de de eso nos podemos sentir orgullosos y quitarnos ya de el lastre ese que nos hemos creado nosotros mismos de la leyenda negra que somos los que más creemos en el mundo yo creo en la memoria negra y ahora pues damos un paso a un coloquio pero les ruego por favor somos muchos seguro que hay muchas preguntas que seamos muy concretos y muy breves en las preguntas muchas gracias ¿por qué se llama Latinoamérica si ahí no estuvieron nunca los latinos? bueno podría llamar Hispanoamérica o Iberoamérica bueno el nombre América Latina fue inventado en la década de 1860 es el momento en que Napoleón III de Francia está intentando construir un imperio que haga frente al imperio británico y está muy en el momento la lucha de los pueblos del sur de Europa los latinos versus los pueblos del norte de Europa los godos y todas estas cosas entonces en ese momento el uso del término América Latina pretende reivindicar bueno pues una latinidad cristiana católica especialmente vinculada al nacionalismo francés ese término prácticamente no se usa en Iberoamérica hasta el siglo XX eso es una cosa que no se utiliza ¿qué ocurre? que en 1950 aproximadamente más o menos el uso residual anterior llega la revolución cubana llega Fidel y busca un término que sea capaz de expresar una presencia y una cobertura política de la revolución cubana que haga frente a Estados Unidos entonces el uso especialmente por la izquierda política y cultural del término América Latina se asocia a decir nosotros somos América pero no somos Estados Unidos luego llega la cuestión española es decir el uso del término por parte de los españoles nosotros lo percibimos de una manera a veces hiriente pero el contexto de uso en América a día de hoy es ese o sea tiene una explicación muy clara y no es contra nosotros es contra Estados Unidos en principio luego claro también hay otro elemento ahí quizás yo creo que llamar la atención cuando ellos hablan de América Latina tú puedes decir que están reivindicando una tradición griega romana mediterránea bueno clásica y ese es otro debate allí muy importante porque frente a quienes reivindican las orígenes indígenas de las repúblicas americanas actuales están otros que son nuestros socios preferentes que son quienes reivindican que ellos son Europa y nos vamos a un país como Bolivia como Paraguay o como otros y esto es una cuestión muy palpitante yo no sé si tú quieres comentar algo yo quería saber en qué año llegaron los portugueses a las Islas Molucas o sea claro ellos llegaron desde Sevilla por el sur de África hacia el Índico ellos llegan desde Lisboa ellos prácticamente desde 1502 están enviando expediciones empiezan a una primera base creo recordar que es Calicut en la India en Calicut y a partir de ahí desde la India van extendiendo y para 1500 creo que en 1513 están ya en las Molucas han establecido pactos con los con los reyes con los rajás con los caciques como queramos llamarlo porque estas denominaciones son denominaciones europeas y ya están empezando a comerciar en 1516 en Lisboa llegaban ya cargamentos de especias y hacia 1516 han entrado en contacto también con las costas chinas y con el imperio con el mandarinato como decía Manuel de China incluso hay una historia muy bueno una historia muy noblesca de un personaje portugués que desembarca en la costa china y que llega a entrevistarse con el emperador y que en su regreso es retenido y bueno y muere encarcelado y más pero prácticamente podemos hablar que desde 1515 y 1516 los portugueses están establecidos en las Molucas y están ya que es lo importante están ya comerciando y trayendo especias a Lisboa en el tratado de Tordesillas 1494 ¿verdad? no sé a quién hago la pregunta para los dos ¿fue un error de cálculo el que Brasil se quedara dentro de la influencia portuguesa o simplemente salieron contentos satisfechos las dos partes ¿quién salió más satisfecho de ahí? en 1494 ningún europeo sabía que Brasil existía no había llegado nadie a Brasil a las costas de Brasil eso tiene que ver con la búsqueda del paso hacia China y Japón a partir de 1996 97 99 1500 es comillas el descubriento de Brasil que por cierto llegaron primero los españoles aunque los portugueses dicen que llegaron primero pero eso hay que esperar todavía seis años después del tratado de Tordesillas sí ante todo felicitaros a los dos porque además de una magnífica lección la habéis hecho muy asequible hasta los que no somos expertos y por supuesto pues nos habéis entusiasmado con una gesta que fue española mi primera pregunta es ¿por qué tiene este tono menor la celebración de esta gesta y por qué lo que más se ha oído es la polémica de si fue española fue portuguesa parece que los portugueses nos adelantaron y unido a esto me gustaría que nos explicaseis cuál ha sido o en qué consiste el informe de la Real Academia de la Historia al respecto cuando fue consultada sobre la españolidad o no españolidad de esta gesta gracias bueno yo no creo que así dicho de una manera tan contundente la circunnavegación esté siendo objeto de una conmemoración menor hubo una comisión de 45 personas que no sé cómo harían para darse el turno de palabra hace unos unos cuantos meses y bueno la historia tiene que ver con la sociedad civil tener un salón lleno un lunes en Logroño yo les agradezco muchísimo son ustedes espectaculares y estoy muy contento de volver a mi casa feliz nosotros trabajamos para las personas y escribimos para las personas quieren compartir una curiosidad una búsqueda y yo no compro la versión digamos sobre que una posición determinada oficial tenga que orientar de manera definitiva lo que las personas buscan o dicen yo sí creo que hay muchas cosas hemos tenido algunos eventos que hemos tenido la suerte enorme de compartir y yo creo que hay mucha curiosidad lo que hay es ganas de saber qué es esto que llamamos la historia de España la historia global de España y por qué estaban en todas partes por qué consiguieron llegar a todos sitios porque claro es que ese es el elemento que deberíamos intentar explicar por qué hay un sitio en Alaska que se llama Puerto Valdés por un marino español y un ministro y así con todas las cosas o sea necesitamos versiones de escala que sean capaces de asumir un hecho que es duro pero sencillo el pasado es más grande que nosotros los españoles del pasado vivieron en un mundo mayor más conectado enorme procedemos de una de una estructura imperial y es algo que les ocurre a los europeos que han tenido imperios el Brexit su explicación cultural es simplemente la nostalgia del imperio así de claro ¿por qué hacen algo tan irracional tan absurdo tan poco provechoso desde el punto de vista del rendimiento económico político bueno ¿por qué se pegan un tiro en el pie? pues sencillamente porque lo cultural cuenta y lo cultural es muy dominante y yo creo que ahí yo sí tiendo a ser optimista respecto a lo que estamos haciendo y también hay que decir que en América hay mucha gente interesada en el debate en la discusión y sencillamente bueno pues nos toca a nosotros ponernos a hacer nuestra parte del trabajo yo y la academia sí tú mejor la academia y lo que quieras bueno yo lo que quería es estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Manuel si Magallanes hubiese esperado a que alguien le propusiese una idea para salir a navegar no hubiese salido a navegar yo creo que tiene que ser bueno pues en la línea de lo que decía Manuel cada uno de nosotros los historiadores la academia la sociedad civil en general una iniciativa como la bitácora esto es una celebración del 500 aniversario de ese viaje desde la desde nuestras manos pues como decía Manuel nosotros nos adelantamos al quinto centenario y organizamos en Sanlúcar un encuentro un congreso para profesores durante tres días y tuvimos allí pues algunos de los grandes especialistas entre ellos Manuel sobre el tema de la circunnavegación yo creo que hay iniciativas ha habido un gran congreso en Valladolid Sanlúcar en muchos sitios lo que esté en nuestras manos lo que podamos hacer desde la sociedad civil hagámoslo no tengamos que esperar a que un gobierno o una sociedad estatal para la conmemoración del quinto aniversario tome la iniciativa yo creo que esto es un acto de la sociedad civil esto es un acto de un grupo de españoles de un grupo de logroñeses que han decidido conmemorar y celebrar algo yo creo que ahí tenemos que aportar nosotros y darle la difusión y la dimensión que esté en nuestras manos y que podamos hacer nosotros respecto al tema de la academia bueno yo creo que el informe de la academia fue muy contundente y ahí había unas cuantas razones que dejaban muy claro de que la empresa de Magallanes Elcano fue una empresa española fue una empresa que contó con el auspicio y la financiación de la corona española fue una empresa que contó con financiación de un entre una parte de un empresario un emprendedor español la mayor parte del dinero lo puso Cristóbal de Aro que era un empresario que estaba ligado a los Fugger y que era estaba también adelantó el dinero para la corona las cinco naves eran españolas las cinco naves eran se armaron en España y eran españolas como digo las cinco naves en su mayoría llevaban tripulación y marinería española y lo único que hizo Portugal fue tratar de boicotear ese la expedición desde desde el primer momento que tuvo noticia el rey Manuel de que Magallanes estaba teniendo contactos con la corte y con el obispo Rodríguez Fonseca el último intento fue como digo ese barco que parte de Lisboa en el momento en el que parten los cinco navíos españoles y el marino que culmina la la expedición es un marino español un marino vasco de Getaria y que llega a un puerto español que fue el puerto del que salió es que no no hay ninguna duda es decir querer entrar en cualquier otra polémica pues no tiene ningún sentido yo creo que luego están las habilidades diplomáticas de que quizás se podía haber aprovechado para hacer algo conjunto en vez de que nos enfrentase pero en fin respecto el dictamen de la academia es es muy claro ¿no? hay que decir también y ya que estamos en Logroño lo digo la mayor parte de la documentación sobre la expedición del Cano la recupera un historiador riojano que es Fernando de Fernández de Navarrete que es uno de los grandes de los grandes espiólogos del archivo de Indias quien reúne la mayor cantidad de documentación que hay sobre las expediciones y los viajes de los españoles y bueno pues quería simplemente tener este recuerdo también a este historiador riojano que fue digamos casi el que reúne el padre de la mayor documentación que hay de los viajes de los españoles por América y por el Pacífico cualquiera de los que hemos estudiado o que hemos investigado sobre ello es una referencia obligada a Fernández de Navarrete Bueno pues muchísimas gracias Bueno falta una pregunta pero ya breve seguimos Buenas tardes una pregunta me ha encantado la exposición y la pregunta es rápida ¿tanto suponía para un estado una nación un reino mandar a ciertas personas como a Colón tres carabelas o a esta exposición cinco carabelas con todo el presupuesto o todo que se lo ha negado por ejemplo Portugal o no entiendo muy bien siquiera mucho dinero o que pasaba ahí para negarlo constantemente Muy sencillo llegar a las Molucas y traer pimientas, especias era como llegar a la cara oculta de la luna intenta hacer una imagen comparada o sea el 4% de toda la economía del mundo es la economía del lujo y es el 4% más innovador es lo que crea los modelos por eso es tan importante el modelo de máximo rendimiento máxima especialización máximo capital riesgo es el de estas exploraciones en ese momento por eso el que ganaba eso ganaba la batalla en el largo plazo Una anécdota la NAO Victoria regresa a España con un cargamento de clavo que permite prácticamente sufragar la expedición encima ganaron dinero y ganaron dinero allí había uno allá atrás sí díganoslo de igual manera que sucedió con un margen estrictamente se dirigieron a la corona portuguesa y luego acabaron haciendo sus especies con la corona española ¿se dio un caso a la inversa? o sea ¿algún descubrido que la primera la corona española fuera rechazado? por supuesto sí, sí los cabotos por ejemplo cambiaron de bando ellos eran una élite científico-técnica que buscaba las mejores condiciones del caso para llevar adelante su exploración pero es cierto quizá José María que en pocos escenarios como la marquilla española encontraban nichos tan preparados para sus empresas ¿no? Una aclaración ¿qué quería decir cuando ha dicho que Colón sabía muy bien donde quería donde iba pon el mapa de la vuelta al mundo es un hecho de navegación sencillo y por supuesto disculpe porque no fui muy cuando los portugueses van bajando por África y vamos a llegar al mapa de África hay una ecuación piensa que estos son barcos de vela y que por lo tanto dependen de los vientos y las corrientes ahí está ahí está en 1434 pasan el cabo de las tormentas que están en Senegal cuanto más van bajando en la exploración hacia esta zona que es donde están los esclavos oro y la falsa pimienta y el objetivo de ellos es puentear a los musulmanes los musulmanes están en toda esta zona están en toda esta zona y son los grandes intermediarios de los europeos de las ciudades marítimas que están aptos de parar comisiones como el lúdico bueno entonces cuanto más bajan por aquí más tienen que irse hacia el oeste para encontrar los vientos alicios dominantes y regresarán hay evidencias más que suficientes don Juan Manzano el piloto anónimo con las cuales hacia 1878 una tripulación castellana que ha conseguido llegar aquí y seguramente puede haber sido empujada por vientos corrientes a estas islas regresa a las canarias y es el momento en que Colón está en las canarias eso coincide todos los datos empíricos las fuentes el rumor insistente desde entonces es que un piloto enfermo de sífilis le había contado a Colón que en el oeste navegando no sé cuantas formadas había unas tierras nuevas por descubrir y por ganar nosotros mandamos la viruela a América y América nos manda la sífilis es que los libros llegan antes que nosotros pero eso explica más allá de las películas de extraterrestres la obsesión aparte la mentalidad providencialista de Colón y la certeza inexplicable por la cual él sabe que va a llegar a un determinado lugar esto por otro lado en el mundo de las navegaciones es habitual Américo Espuccio también ha hablado muchísimo con Colón y le sacó toda la ecografía en el fútbol Juan Manzano el piloto anónico ese libro una cosa que me parece muy importante que ha señalado Manuel y que explica esa vocación ibérica y que explica parte de esa vocación ibérica los europeos especialmente los ibéricos que en aquellos momentos son las dos grandes potencias marítimas del mundo necesitan las especias pero como ha explicado Manuel aquí hay un gran tapón que son que es el imperio otomano y los musulmanes el camino de Marco Polo el camino terrestre está prácticamente cerrado o es muy complicado esa necesidad es la que impulsa a los pueblos ibéricos al mar el mar se va a convertir en el camino creo que es muy importante señalar eso bueno pues muchísimas gracias a los dos yo creo que nos hemos llevado una idea clara y creo que desde este momento nos sentimos coparticipantes de las celebraciones del quinto centenario de esa gesta española que fue la primera vuelta al mundo y permítanme por acabar que les recuerde porque si no me fusilarán al amanecer que el día 17 de junio la bitácora organiza otra conferencia más del día a día más de actualidad que es la ciberseguridad ante una amenaza creciente la dará un coronel de transmisiones del ejército de tierra que es el responsable nada más de todos los centros de comunicaciones que tienen el ejército de tierra en España en fin creo que es una persona que conoce perfectamente esto y que será absolutamente ilustre pues muchísimas gracias a los dos y muchas gracias gracias a todos